Estos son los mobs de Minecraft captados en la vida real. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se verían los mobs de Minecraft en la vida real? El día de hoy lo averiguaremos, para que nos quitemos esa curiosidad. Unos se verán bastante espeluznantes, algunos bastante adorables, y otros bastante raros y extraños. Ahora que saldrá Minecraft 1.20, también incluiremos los nuevos mobs en este video. ¡Qué buen servicio! Ya saben que antes de comenzar con este video, tienen 5 segundos para suscribirse al canal activando la campanita de notificaciones. Comenta cuál es tu mob favorito de Minecraft en la vida real. Y si el video llega a la meta de likes, subiré la segunda parte de esta serie de mobs captados en la vida real. Los que comenten la palabra mobs, serán saludados en el próximo video. Un saludo para todos ustedes capos. ¡Ahora sí viene lo chido! Comenzaremos con el Sniffer, el nuevo mob de Minecraft 1.20 que está a punto de salir. La verdad se ve bastante adorable cómo sale del huevo. Es un mob que te daría bastante ternura en la vida real, con unas ganas inmensas de abrazarlo. Necesito tener un Sniffer cuando salga la versión 1.20. Este video fue hecho por Boxer Rain Studios. Hizo un increíble trabajo creando al Sniffer en la vida real. Ahora pasaremos con el Creeper, estos mobs que te revientan toda tu casita. Seguramente pensarás que se verán muy adorables. Ah... yo creo que no. Patsy Mejías realizó un video del Creeper en la vida real. La verdad se ve bastante espeluznante. Y si se me apareciera en la noche, si me ando haciendo los pantalones del miedo. No cabe duda de que este mobs podría llegar a verse así realmente. Los aldeanos se verán bastante raros y extraños. Es como si estuviera viendo a Calamardo en la vida real. En esta animación hecha por Jake Philman, podremos apreciar lo narizón que está este Calamardo. Y tiene unas cejas bastante gruesas. Y... de una manera muy random le jalan la nariz y este explota. Las ovejas. Estos mobs tan adorables y con ganas de abrazarse verán de esta manera. Ah... veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Miren qué animalitos se ven muy tiernos y adorables. Los están alimentando para que no muran de am... Ah, la bestia. ¿Por qué se comió la otra oveja? El ajolote. Será el favorito de muchos de ustedes. Y yo sé que también es un favorito de todo Minecraft. En esta animación podremos observar cómo está haciendo trucos el ajolotito. Es bastante tierno y adorable. Hasta me dieron ganas de adoptar uno. Ay, miren cómo se hace el muertito. Ay, se hace el muertito. El último lo presentaré yo. El guarden es mi favorito de todos. Se ve increíblemente genial y bastante espeluznante. Imagínense entrar a una cueva y ver esta cosa. Creo que necesitaré calzoncillos limpios porque me hice pipí del susto. Y bueno amigos, este ha sido el video de hoy. Si quieren la segunda parte de esta serie de mobs de Minecraft en la vida real, suscríbanse, dejen su like y comenten. Esperamos contar con su apoyo para que esta serie siga adelante. O les voy a dar unos buenos piñazos si no se suscriben. ¿Juan? Ja, ja, ja. Era solamente una broma. Yo soy Sonrix y nos estaremos viendo en otro video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!